Hola, hola muchachones, soy Hit y esto es el Urban Champion, el juego de peleas callejeras de la NES Veanlo, esos puñetazos, el verdadero Street Fighter Al compañero que, el chiste es sacar al otro de la De la calle, ay, ya vaya, ya perdí el truco ya Toma No conecto Alto manco, si llevo al hoyo, perdí Y el hoyo se queda ahí porque sí Me va a tomar No te disparé Yo mando aquí No sé si me calle, perro I will survive Solo el sistema es interesante No te disparé aquí No te paré, tal cómo se me haya No te disparé,ören con nosotros Puedoitar nela No te disparé No te disparé No peiré No te disparé Y la poli, y la poli Relajado, relajado Y si le da un puñetazo te llaman preso Con eso Me encanta un floreazo Redimete Recupérate El rey de las calles No pa' afuera Al hoyo vale Esto calculate Igual futa Y el hoyo sigue ahí Ya usted ya está al borde de la muerte Con eso le digo todo Amigo ¿Quién es tu padre? La barbería Es que te va a cubrir El tipo me quedé medio Me tiro al hoyo No se vale Vale, para atrás Vale, para atrás dije Atrás Get back, perro Get back Otra calle Que a la otra calle Que a la otra calle Dije A la otra calle Rueda, rueda Vuelve Sonic Hazte bolita Hora del hoyo No, papá Bacana esta mina Fuera Fuera vale A la alcantarilla Donde nunca debiste salir Lo que yo sigue ahí vale Infinito Me sigue a todas partes Amigo Amigo Busquemos tu hoyo Para que Te sientas como yo Cruza la calle Por favor Donde me quieres enviar Largo Usted va para su hoyo Yo para el mío Vamos Al otro lado Al otro lado Usted camine Que vamos bien El doble punch Que yo Suave compañero Déjese que eres El hoyo lo llama Y tiene un paraíso Lleno de caca Ya, pero Eso yo Infinito En serio Tiene descuentos Ya, señor De la maceta Te le pasa Erra, erra Tiene decidido A sepultarme Lo va a lograr Lo logró Ok Parece que los tuyos Son puñetazos a la cara Es lo que te entretiene a ti Puñetazos en la boca Vale, para otro lado Soy el dueño de esta calle Entrégate Busca macetazo Toma macetazo Dale, para atrás Camina 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 Ah, que no va a camina No va a camina No va a camina Este leo Yo creí que le iba a dar el macetazo Uno más, uno más Cae, cae, cae Cae, cae Cae, cae, cae Cae No quiere ir al hoyo al hoyo papi, al hoyo hay que esperar la wea a ver si está Pennywise no quiero para atrás vale, es fastidio pero ya dale perdido me acaba la stamina al hoyo dale que me estoy cansando y el hoyo infinito no los quitan de ahí ni porque quieran bueno pero vamos a ir a un victorioso así que ya saben que si les ha gustado este Urban Champion de la NES me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal, que lo pasen bien hasta luego